Bueno, la gente ya está, o... ¿ya está? Eh, acá estamos con un nuevo gameplay de Fable Fable Resulta que se me hace un quilombo a veces Cuando... Cuando grabo, porque a veces no se escucha el audio Y cuando pongo la grabación en Filmora En el programa que yo uso para editar Y termina haciendo todo re caca Entonces le tengo que dar el... El video a mi amigo para que me lo edite La cosa es que estuve leveando un poquito, me parece Creo, sí Estuve dando algunas vueltas ahí Leveando un poco No mucho, porque si no estaría OP ahí, bueno No tiene chiste estar OP Ah, sí tiene, pero no ¿Entienden? Se entiende, se entiende Bien, bien Eh... Acá se puede pescar Mira, hay peces ahí abajo En fin, vamos a... A lo que nos conlleva Compete Ejem Resulta que ahora tengo que ir a... Hacer la siguiente misión Este te vende un champiñón azul Que es para unas misiones... Mini misiones Como... no me acuerdo cómo le había puesto yo Como había dicho Y ahora hay que ir a un 20 Pelado Están todos pelados Bueno, yo Hola Os recuerdo Creíamos que habíais muerto En ese horrible ataque bandido De hace años Yo no entiendo cómo lo pudo reconocer O si tiene un casco puesto Si no, un olor a culo terrible Como para que Se acuerde de ese olor siempre No entiendo cómo puede reconocerlo Si no es por el olor Mira, mis padres se mudaron a Bowerstone Pero nunca me gustó aquello ¿Estáis bien? Por un momento parecíais ido En todo caso, me voy Pero fue un placer volver a veros Adiós Bueno En fin, ¿dónde estaba? Hola, Mase Mase Ajá, aquí estáis Ya pensaba que os habíais hecho Demasiado famoso Para dejaros ver por aquí Me temo que no he oído Nada más de vuestra hermana Y poco más puedo hacer Mas todavía hay esperanza Una evidente ciega Vive entre el clan de bandidos De Twinblade Quizá os pueda decir algo Sobre vuestra hermana La evidente acompaña Al propio rey bandido Y no es ninguna coincidencia Que a los bandidos Les haya ido tan bien Últimamente ¿Oísteis hablar de Twinblade? Tiempo A fue un héroe Un hombre gigante Pero demostraba escasa paciencia Para con el gremio Se marchó Y se unió a una docena De facciones de bandidos Siempre sospeché Que era responsable Del ataque a vuestro hogar Esta podría ser La oportunidad De vengaros El campamento No puede estar lejos De aquí Suelen atacar El pueblo a menudo He dejado una tarjeta De encargo En el gremio Con los detalles Se me autoguardo Bueno en fin Vamos al Cosas Miren esto Son pesadas Esas cajas Vamos a ¿Dónde están? Voy a comprar Una espada Decente Hola Me das una espada Arma Cuerpo a cuerpo Mandoble Este es pesado Pesado Ligero Katana De acero Un martillo Este es pesado 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 Ligero Esta me gustaría Comprar Ah Me encanta Me encanta Tendría 82 De daño Ah Me compra A esta más Y A la verga Todo Armas Cuerpo a cuerpo Y me voy a poner Esto Así los viola Todos Con relámpago Y empuñal Bueno Ahora lo que vamos A hacer Es ir al Al gremio De héroes No me muero Un gremio De héroes Héroes Primero voy a Subir De De nivel 2 No puedo Subir Una Verga Genial ¿Dónde Estás? Acá Encuentra La Evidente Etc Vamos con el Alarde Perdona Los bandidos Sangre de bandido Vamos a poner Ese solo Porque si no Es una Exageración Bueno Vamos allá Creo que Ahora Tengo que ir a Ogbeil Ogbeil Y desde ahí Era una Esquina Que hay Un Coso Era por Allá Bueno Resulta que Eso Que Se me hace Jodido A veces Grabar Porque No sé Si toco Un botón O qué Pero después No me toma El audio Y se hace Un relío También En varios Problemas Que tengo Es que No me No me Graba Entero O sea En pantalla Completa El El Programa Y no Si le hago Son corto Una parte Del Del Cosa Botaje Asesino Genial Ahí Ahí Para Agarrarle Las Botas Deberéis Pasar Cuando se Lo Tengo Y No Hacer Un Poco Quilomelo Porque No Tengo El Audio Puesto Y No Voy a Escuchar Si Se Me Acer No No Así Que Probablemente Si Corte Y Después Arre Probablemente Corte Y no se Por que Carajo Me vio Vení para Acá Gil ¿Qué Hace Algo que Iba Corto Y Bueno Cuando Termine Lo Pongo De vuelta Así que Hay que Eso Es Listo Jajaja El recabío. En mi opinión, el viejo TwinBlade se está poniendo algo nervioso. No sé qué le habrá dado. Eh, ¿quién va? Bueno, en fin. Ahora tenemos que conseguir la vestimenta de cosas. Quedas, dejes de hinchar los huevos, ya está. La vestimenta de los bandidos. Lo que yo digo es que viste en todos los videojuegos. Tienes que ir a cofres ahí. Le podés afanar de los chabones estos. Están muertos hasta el final. Van a terminar muertos. ¿Qué hace? Mira, de dos golpes. Suelen... con el otro envían a... A durar más. O sea, tendría que... Hubiera tenido que... Pegarles más todavía. Ahora... Sí, no me toques. Listo. ¿Se muere? ¿Se muere? No, no se muere. Bueno, vamos a matar a este. Ya sé. Heal. Ya sé. No. Listo. Aquí hay una parte. Botas de bandido. No llego. No llego. Vamos a hacer esto. Los junto todos en una línea. ¡Ole! ¡Correte! Me estoy tardando un montón. Me estoy tardando un montón así. Sin cualquier cosa lo hago dos veces. Así se hace más fácil. Camisa de bandido. No. Eh... Mira. Este está bueno. Listo. Cositas. Esas son irrompibles. Acá no voy a dar nada. Voy a curarme. No tengo por curar. Voy a curar con comida. Ah, vengan todos, giles. Cameras. Sí. Puran aquí. Bien. Estás bien. Se queden quietos. Oh, abbiamo... Na Europa. Oh, ho. Este combo breaker. ¡Muy de puto! ¡Córranse! ¡Córranse barriles! Mira eso, bueno, no lo llegaron a ver pero era una poción que te dan que hace que tengas más experiencia de... más experiencia en... que te das más experiencia de habilidad. Están los puntos de experiencia y están esas. ¡Lepi! ¡Lindo! La gran Higuaín dice. ¡Moríte! ¡Moríte! Y ahora van ustedes, estos son re fuertes, fíjate que tienen más músculo que los demás. Tienen más aguante, aunque se murió igual, porque no había nada, ¿no? No, no había nada. ¡Hola! ¡Hola! Alarde cumplido, ya está. Como dije en los anteriores capítulos, los alarde sirven para ganar más renombre y creo que más plata también, más monedas. para que después te los gastes en boludeces como hago yo. En tu cara. Venga. Venga. Ven, ven. Esto se puede recoger con un tab o... ya sé. O le pasas por encima. ¡Eso tiene que doler! Ah, te la puedo matar. Dámelo. Ahora sí. Me encanta porque siempre que abre un cofre separa todo lo que hay alrededor. Se detiene. Detiene. A menos detiene algo. ¿Qué más? ¿Por acá hay alguien? Sí, hay personas. Hola. Vengo. A jugar. Morite. No se muere nunca. No tengo ni fuerza ni nada. Parece que sí, debería de elevar un poquitito más. Es que el problema es que si me pongo a elevar detrás de cámara, puedo terminar descubriendo algo que no debería. O sea, sí. Debería sí, pero bueno. Mato a este y directamente son los otros. No lo maté. Vamos a ir, vamos a ir. Lo que digo es que si me pongo a elevar fuera de cámara después, puede que termine descubriendo algo detrás de cámara y que no lo tenga grabado. Entonces... Ustedes se lo terminan perdiendo. No tiene chiste. Un chiste. Morite, morite, morite y morite. Morite. Oh dios. Cero daño tengo. Oh dios. Oh dios. Oh dios. Bueno, ¿sabes qué? Voy a matar a este también porque me cae mal. Oh, vení para acá. Un pafreno. Cacachute. Eso tiene que durar. Arre. Olé. Morite. Voy a curar. Ampolla resurrección sirve para que yo reviva. Básicamente. Jeje. Ya lo había dicho. Me va a dejar entrar ahora. Sí. Me va a dejar entrar. Ah no, por ejemplo. Me tengo que poner el... La vestimenta de bandido. Conjunto... Bandido. Ahí está. Ahora sí me va a dejar entrar. Che guachín, me abrí. Soy de las Ferrere. Bonito equipo de... Esto es el campamento de... Una vez de... Una vez de... Así que una vez de... Si, a nadie le interesa lo que decís. Callate. Oli. Oli. Arre que al otro lo interrumpí a este le hablo. En fin. No hablé casi nada en este capítulo. Pero... Porque la mayoría de las veces termina hablando... El juego. Lo que sigue es... 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 Bueno. Eh... Allá es la forma de entrar a... A ese lugar de allá. A donde estoy pegando. También... Eh... Bueno. Vamos a romper esto. Mío. Es mío. No. También... Conseguiré el pase. Y... Bueno. No quiero spoilear demasiado. Así que... Eso. Jeje. Eh... Acá había algo. Igual. Sí. Me acuerdo. Mío. Mío. No hay nada. Así había algo. Una gallina. A la verga. En fin. Me dejamos acá. Si... Si te gustó dale me gusta. Etc. Compartirlo. Desuscribite. Y suscríbete. Después de agarrar la cuenta de tu hermano. Hermana. Primo. Prima. Tío. Abuelo. Etc. Y te suscribís con su cuenta a mi canal de YouTube. Eh... Subo videos. Y... Y espero que les haya gustado. Chau. 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 Chau.